El nombre que está en el DNI es Alicia Aquino. Nací en el 85 en Almagro. Mis padres me llevaron para Quilmes porque no querían que crezca acá en Capital. Querían que vea un poco de pasto. Ellos son paraguayos, vienen de Zapucay, que es un pueblo en Cerro Verde, en Paraguay. Vinieron acá en el 72. Mi papá es electricista, mi mamá fue cocinera de casas particulares. Siempre me hablaron en guaraní, especialmente mi mamá. Siempre que me contaba algún chisme, siempre que me mimaba, siempre que me retaba. Entonces mi lengua materna, o sea la primera que aprendí es el guaraní. Después vino la escolarización y el castellano. Mi papá no me hablaba mucho en guaraní porque tenía miedo que no me pueda adaptar en la escuela. Que fue lo que le pasó a él cuando vino para acá. Y aparte allá, con Stroessner, con la dictadura, a ellos en la primaria no los dejaban hablar en guaraní. Pero era lo que podían, lo que hablaban en las casas. Entonces cuando iban a la escuela y hablaban en guaraní, los castigaban. Entonces quedó con un poco de miedo que me pase lo mismo acá. Pero no era la misma pedagogía en los 90. Aprendí los dos idiomas, más que nada la oralidad del guaraní. Y más o menos en el 2016-2017, porque ya estaba cantando en guaraní, me animaba a escribir algo como me sonaba. Y empezar a leer poesía, tanto en castellano como en guaraní, bilingüe. Pero quería escribirla como corresponde, o lo más cercano posible a lo que corresponde. Mi papá es electricista, ahora ya retirado, jubilado. Y cuando venía para acá, en las obras, en los edificios que se derrumbaban para poder construir nuevos, había bibliotecas. Y de esas bibliotecas él encontraba libros. Y, de casualidad, los libros eran de Sor Juan Enés de la Cruz, de Cervantes, el Martín Fierro, Lorca. Entonces lo primero que tuve como formación fue contradictoriamente algo muy europeizante. Una cultura europeizante. Entonces existe esa mixtura. O sea, las primeras palabras que me acuerdo del guaraní son su, tua, que es papá, mamá. Pero jaiju, o jaque, que significa cuidado. El jaque lo tienen como súper. O hm, que significa sí. Que todo el tiempo, mi mamá cuando le contaba algo, o alguien le contaba algo, decía hm, hm, que es sí. O minishi, que significa gatita, a mí me decían así. Ahora, también eso, tener el primer acercamiento del castellano en clave de poesía con estos autores y autoras de México, de España, bueno, del Martín Fierro, de Hacendados. Es decir, una cultura muy jerarquizada desde la poesía. Pasar de la cultura oral a la escrita justamente son dos portales. O sea, pasás un portal, te vas a otro lado. Y al mismo tiempo, todo el tiempo me quedé en el barrio porque mi profesora del Centro Universitario de Idiomas del CUI se llama Verónica Gómez y Vero es una vecina mía de Quilmes, a diez cuadras de la casa de mis papás. Yo me mudé muy chica de la casa de mis viejos a los 18, pero fue muy loco, raro, y al mismo tiempo una señal para mí decir, es por acá. Es el barrio, es el conurbano, por más que hace 20 años, este año que vivo acá en Capital. Pero fue decir, ok, voy por la calle o en un colectivo, o mismo escucho a mi mamá, a mis primas, y entiendo todo esta mezcla castellano-guaraní que es el yopará o el habañé, que es el guaraní oficial que habla cualquier paraguayo o paraguaya que vive acá, pero necesito empezar a poder escribirlo. No sólo como me lo recuerdo, no sólo por fonética, y bueno, eso es lo que Vero enseña. Mi nombre como escritora, que es el que uso, de hecho para mí es raro que en ambientes literarios me llamen Alicia, si bien para mí es un nombre demasiado pesado Alicia, justamente demasiado literario, por Alicia en el País de las Maravillas, por Lewis Carroll. Entonces, es tan pesado que dije, lo quiero usar en mis poemas, quiero usar este personaje, cruza, rubia, morocha, conurbano, chica inglesa, personaje icónico. Quiero poder usar mi nombre, sin que sea tan yoyeo como diría Girondo. Entonces dije, bueno, a ver, vamos a buscar, pero el nombre me encontró, por decirlo de algún modo, porque estaba, yo soy profesora de lengua y literatura, estaba leyendo poemas de Zafo de Mitilene, o Zafo de Lesbos, y leí el himno Afrodita, y en el himno Afrodita, en una de las traducciones, cuando le reza Afrodita pidiéndole favores de amor, le dice, Oh Afrodita, dolo trenzadora, adornado trono. Y leí dolo trenzadora y dije, ah, esto es literatura, este es mi nombre. La que trenza sentires, no el dolor, sino sentires, eso, las emociones, los sentimientos, las pasiones, eso sería dolo. La que trenza todo eso. Y me quedé. Lo adopté y quedó. Claro, bueno, el personaje de Zafo, el personaje de Sor Juánez de la Cruz, que también es un norte ahí, pero desde la infancia, mismo Lilian Calao, que yo soy muy fan de ella desde muy chica, estas mujeres valientes, hermosas y fuertes, de todas las edades, de todos los tiempos. Y sí, me quise, y ese personaje literario, quise empezar a sentirme identificada, sea por necesidad, por lo que sea, con ellas, y empezar a escribir desde ese lugar. Desde ese lugar de, no quiero decir empoderamiento, sino desde ese lugar de poder, directamente. Y bueno, le di por ese lado. Es difícil entrar a cualquier ambiente literario, sea mainstream, sea under. Literario, artístico, musical, lo que sea, encima a mí también me gusta cantar. Y obviamente empecé, primero con mucha vergüenza. No me animaba a leer yo, ni a cantar yo. Entonces empecé con un grupo de clown, un grupo de danza contemporánea, y ellos eran los que leían, y actores y actrices leían, del libro. No de estos libros que están acá, sino de un libro que publicó Fernando Bogado, y una editorial que ya no existe, que se llama Punto Muerto. Y eso fue en el año 2010-2011. Es un libro que no se reeditó, Fernando quería reeditarlo, me preguntó y dije, no, por favor, no lo hagas, porque justamente es un libro que habla de la alquimia, pero es un lugar, de nuevo, de cabeza colonizada, si se quiere. De una persona que busca respuestas y que no las va a encontrar porque no es, es sapo de otro pozo. No estaba el guaraní ahí presente, por ejemplo. Y años más tarde, 2018, de nuevo, 2016, 2017, 2018, empezó toda, mucho antes, pero empezó este proceso de escribir en guaraní, y de cantar en guaraní, y de por ahí no traducir lo que canto en guaraní. O sea, buscá la traducción, que está ahí. Y bueno, fue funcionando. Hay que dejarse llevar y el sentimiento, la impronta que le pone cada quien a lo que está diciendo la otra persona, y al mismo tiempo el guaraní que se enseña en el Cuy, que enseña Verónica, es una variante, una variedad, es el habañé, que es el oficial. Después, acá en Argentina, por ejemplo, en el territorio llamado argentino, tenés distintas naciones como la tupí guaraní, la embra guaraní por misiones, Tobá, o sea, tenés muchísimas variedades del idioma guaraní. Se llama Enredades, o sea, con X, cuando todavía no era una moda. O no era algo aceptado, por decirlo de algún modo. Por Editorial Punto Muerto, ese fue el primer libro. Después vinieron plaquetas, donde empecé a jugar con el guaraní. Dame poesía, este libro no es un rehén, y después estos dos libritos que están acá. De raíz gritaré la frontera, habla de mis raíces y habla de mi familia. Y voy a leer un poema que se llama En mi casa de paraguas, que habla justamente de mi casa. En mi casa de paraguas, decir paragua era insulto, decir curepi, piel de chancho, argentino, es decir, simplemente la verdad. En mi casa de paraguas, en los 90, mamá hablaba yopará, mezcla, y también preparaba yopará, mezcla, guiso. En esa época, casi, 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 volvemos a Paraguay, suspira mamá, todavía en yopará, todavía en mezcla. En mi casa de paraguas, yo no soy mi nombre, soy Yemen Bucuña, Yerayi, hija mía, mi hija. En mi casa de paraguayos, los fines de semana, había guitarra, gancia, asado, cerveza, canto, y mamá decía Yemen Bucuña, Yerayi, hija mía, no vayas ahí donde están los hombres. Ella no quería que me acercara a los hombres, siempre me pidió desconfiar de los hombres. No sé qué le habrá pasado a ella, yo le agradezco el gesto. En mi casa de paraguayos hay secretos, como en cualquier casa. Tenemos un lenguaje propio y sabemos odiar al que no lo respeta, como en cualquier casa. No hemos comido mandarinas en público, porque preferimos las naranjas. Somos una casa de locos, como todas las casas, y cierto es, teníamos un solo paraguas. En mi casa de paraguayos, decir paragua era insulto, pero decir curepa, argentino, piel de chancho, es decir, todavía, lisa y llanamente, la verdad. Acú o jacú, caliente o caliente, dice, soy calentona, pero no enamoradiza. Y le han contestado, arre paragua, miro un folleto que promete, ambiente climatizado, paraguayita, jacú, por caliente. La patrona te ama, tanto como el patroncito te desea, pienso, pero ambos no pagan lo suficiente. Enamoradiza, no, no enamoradiza. ¿Calentona? Puede ser, pero no se hagan la ilusión. No me hago cargo del gentilicio como parche erótico. No me hago cargo del gentilicio como parche erótico. Anuncio, por la lengua lo mejor pasa sin todas estas oidizas palabras. Anuncio, por la lengua lo mejor pasa sin todas las oidizas palabras. o hablar plantando, porque tú también puedes saber plantar. Entonces es muy difícil de traducir y es una poesía en sí misma. Es un hablar florido, es un hablar plantando, es la poesía. Entonces esa es una palabra hermosa, por ejemplo. Hay algo que pasa mucho en los ambientes intelectuales un poco snob, que es, ahí esto está de moda. Por ejemplo, Identidad Marrón. Identidad Marrón hace una pregunta con esto que pasó hace poco con Doman y los dos hermanos del tercer malón de Jujuy. Y esa discriminación, esa burla sobre el idioma, que es más local que el español, que el español rioplatense. Entonces digo, desde el arte siempre se quiere reivindicar una identidad. O por lo general pasa eso, ¿no? Queremos reivindicar una identidad, sea de género, sea de nación en este caso, de naciones que fueron arrasadas. Yo no me considero originaria porque no sé cuáles son mis raíces, justamente. Tengo que ir a Paraguay y empezar a investigar qué pasó ahí. Mis papás son huérfanos los dos, de padre, por ejemplo. Ahora, sí sé que soy racializada, sí me siento totalmente identificada con esto que dice Identidad Marrón de cuántos morochos, cuántos marrones hay en tu trabajo. Bueno, cuántos hay en la literatura, cuántos hay en el canto, cuántos hay intentando decir, che, esta es una nación, es plurinacional y es plurilingüe. No es ni católica apostólica romántica, ni solamente el español es el idioma que se habla acá. Entonces, eso creo, que se va por buen camino siempre que se dude y siempre que se escriba y siempre que se pueda cantar y que siempre que alguien se hurle de hermanos, hermanas, se pueda decir qué estás haciendo, se pueda enfrentar eso. Terecua, jovacua, terecua, jovacua, jovajeshaikua, jovacaxhaikua, Uvurakua toba, oimehapeaikua, oimehapeaikua, uvurakua toba, 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 si, toba, y que, ipehapea, y pehapea, aña, ipehapea, aña. Anya Ah, ah, ah